Sí, obvio, lamentablemente quedaron en el camino mucho, ahora el Pipa también dijo lo mismo creo que ayer, no sé cuándo fue, pero sí, lo que vos decís, hay que seguir intentándolo, tenemos más oportunidades, viene una Copa América ahora, encima ahora pusieron otra Copa América más, no da más chance todavía, entonces nada, seguir intentándolo y Dios sabe por qué hace las cosas, quizá no era ese el momento que se nos tenía que dar y llegará en algún momento o no, no sé, Dios sabe por qué tiene que ser así y él va a ser el que decide si nos toca ganar o no.